A fin de agilizar y despejar la vía para el disfrute de los temporadistas durante la Semana Santa, a partir de este jueves será activa un corredor vial en el Paseo de la Cruz y el Mar en la ciudad de Portola Cruz. Ya a partir de las 7 de la mañana se convierte en corredor vial. Esto va a permitir, por supuesto, que la gente que nos visita tenga la mayor comodidad y disfrute realmente como tiene que ser el Paseo de la Cruz y el Mar para eso, para justamente tener en cuenta la contingencia que se va a formar en función de los carros que anteriormente se estacionaban en todo el Paseo de la Cruz y el Mar, pues hay ya dos estacionamientos visualmente identificados, que está uno justamente en la prolongación del Paseo Coló, al lado de Tierras Colombianas, y el otro atrás de Fundexo, que va a contar con la seguridad necesaria, la iluminación necesaria para aquellos turistas, propios visitantes, tengan la tranquilidad de que su carro, su automóvil va a estar totalmente vigilado. Todo esto en pro de que sencillamente los que nos escogieron como destino turístico tengan todo a su disposición, tengan un final regreso, un final retorno, y por supuesto en mente siempre pensando que definitivamente Puerto La Cruz será para siempre su destino turístico. Rivas también informó que para velar por la seguridad de las personas que pernocten y transiten por el municipio durante la Semana Mayor, se activaron más de 500 funcionarios de Polisotillo y, de igual manera, han sido colocados varios puntos de control en diferentes sectores de la ciudad.